ahora vamos a hacer el patrón de la camisa de del juan y medio venga con lo voy a decir empezamos con el patrón de la camisa que llevaba la muchacha del juan y medio que era muy mona vale para que sepáis lo que una magna japonesa y lo que hacer unos visitos delante bueno hacemos el patrón normal con el ancho de espalda con el contorno con el largo no sé si lo veis muy bien porque está en bolígrafo vale un patrón normal bueno hacemos el descote el descote yo he hecho aquí el trasero y aquí el delantero porque este patrón nos va a servir tanto para el delantero como para el trasero es que no tengo mucho papel y vosotros tampoco así que vamos a hacerla así y primero haríamos el trasero bueno eso como ya lo sabéis voy a explicar la manga la manga se mediría el largo que queréis desde el hombro hasta donde queráis el largo para que hagáis el largo de la manga después justo donde está la sisa se le bajan de 8 a 10 a 12 centímetros para hacer la forma de la manga japonesa vale como tenéis aquí el dibujito sabéis cómo va vale 8 a 10 a 12 depende de la mancha que quede la manga yo le he puesto a mí porque este patrón es para mí le he puesto 12 centímetros 12 centímetros porque me gusta bajita vale entonces vamos a cortar el trasero para que sepáis cómo se corta el trasero he vuelto un papel porque es papel pero la tela no se vuelca bueno aquí tenéis el trasero vale bueno solo tengo este trozo de tela entonces os voy a explicar el trasero pero no lo voy a cortar así que voy a cortar el delantero para que veáis cómo es el trasero solo os lo voy a explicar le ponéis orillita con orilla tiene que ser una tela doble de ancho y dos largo de tela si tenéis 60 de largo pues tenéis que comprar uno uno veinte que tenéis que un 30 o 60 que depende del largo que tengáis el trasero sería así y ahora vamos al delantero el delantero el descote normal sería este no bueno pues yo le he puesto tres centímetros más grande porque me gusta ni muy bajos y muy alto vale ahora sabéis que la camisa llevaba visitó justo aquí uno visitó pues yo le he hecho dos rayas vamos a ver veis las rayas que están hechas dentro del patrón porque os digo si le dejáis el visito aquí solo me daría el rizo justo aquí delante pero como yo quiero el rizo compartidito pues hacemos esto a la medida de las reglas por ejemplo me cortáis esto y esto y lo pongo aquí voy tanteando aquí y aquí le dejo como unos dos centímetros aquí y otros dos centímetros aquí sabéis por qué hago esto porque yo quiero que el rizo quede compartido y el descote quede perfecto al rizarlo ponemos alfilerita esto si lo voy a cortar vale ponemos alfileres aunque voy a desgraciar la tela pero bueno no pasará solo para que veáis como cómo va es que no tengo más tela esto es un trozo bueno chicas yo no voy a dibujar nada porque nosotros si necesitáis dibujarlo lo dibujáis y si no pues mira cómo lo voy a cortar es un poquito más de largo y un poquito más de ancho y un poquito más de ancho y un poquito de nuca yo más larga no la quiero pues justo así vale ya tenemos hecho todo quitamos alfilerita quitamos el patrón y nos quedaría si lo puedo abrir nos quedaría así esto quedaría como un guisito y esta sería la manga vale y es una chulada no me está muy larga pero como voy a hacer una falda de talle alto pues me la meto por dentro chicas venga ánimo chicas 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 chicas